Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te enseñaré cómo cambiar la región de la tienda en línea en tu Nintendo Switch, este método es rápido y fácil. Primero, enciende tu Nintendo Switch y dirígete al menú principal, selecciona el icono de configuración de sistema que se parece a un engranaje, desplázate hacia abajo hasta encontrar usuarios y selecciona tu perfil. En el menú de tu perfil desplázate hacia abajo hasta encontrar información de la cuenta, aquí verás varias opciones relacionadas con tu cuenta de Nintendo. Selecciona cambiar región, aparece una lista de regiones disponibles, elige la región a la que desees cambiar. Ten en cuenta que cambiar la región puede afectar tus suscripciones y el saldo de tu cuenta, así que asegúrate de estar listo para este cambio. Después de seleccionar una región, sigue las instrucciones en pantalla para confirmar el cambio, una vez hecho esto, tu cuenta estará configurada para acceder a la tienda de esa región. Ahora puedes salir del menú y abrir la eShop, verás que ahora tienes acceso a los juegos y contenidos disponibles en la nueva región. Y es así como puedes cambiar rápidamente la región de tu, de su tienda en línea en Nintendo Switch. Este video ha sido útil para ti, no olvides darle like, suscribirte, gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.